Hola amigos y mijas, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde el Parque de la Vida, a invitarlos como todos los jueves. 4 de la tarde por Teleantioquia, saludando. Este jueves vamos a tener la premiación del cuento. Vamos a hablar de la familia, tenemos unas invitadas maravillosas, tenemos más concursos y más premios. Así que no se les olvide, nos vemos el jueves a las 4 de la tarde por Teleantioquia. No se les olvide que la salud comienza saludando y que la salud es sonreír con más frecuencia. ¡Chao mijos!